siguen todos en sus posiciones y ya abren la compuerta si están en carrera Borin Keniera dentro a la parte de afuera Radiate en los primeros 200 metros Radiate despega cuerpo y medio Borin Keniera al segundo lugar a tres cuerpos iPhone Addiction pasa al tercero a uno en el cuarto White Joe White que domina por solo cabeza apuchador que queda quinto pasan los nueve van a los 800 metros finales sigue dominando la carrera Radiate por un cuerpo Borin Keniera ataca afuera en los 700 Borin Keniera a la delantera despega dos cuerpos cuando llega a los 600 iPhone Addiction al segundo a dos radios al tercero medio en el cuarto White Joe White van ahora al poste de los 400 metros finales y a la parte de afuera iPhone Addiction pasa y despega cuerpo y medio Borin Keniera al segundo White Joe White y al tercero en los 200 finales iPhone Addiction fácil se despide con cinco cuerpos al frente sigue abriendo ventaja va a ganar ampliamente iPhone Addiction lo hace por unos 10 cuerpos al final swing a los Liberty para el segundo luego Borin Keniera muy cerca y Monsignor Nogan luego White Joe White y el resto atrás con Shadow Warrior en el último lugar y el resto